Muy bienvenidos un día más a Come Bien, muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hacer unas deliciosas empanadillas de dos sabores, muy fáciles para que todo el mundo pueda hacerlas sin problema, y vamos a hacer también una decoración especial, una flor de patata, que ya se nos están poniendo un poquito malas las patatas, y vamos a hacer también un puré para acompañar esas empanadillas de guisantes con zanahoria. Ya veréis qué rico y qué bonito el plato de hoy. Bueno, soy Esterazón y os voy a presentar los ingredientes para hoy. Una patata cortada en láminas muy finitas, unas cuantas zanahorias cortadas en láminas finas. Una patata y media o dos, depende del tamaño que tengan. Una cebolla picada. Unas obleas de empanadilla. Unas nueces. Unos guisantes. Un tomatito cherry para decorar. Pimiento del piquillo en bote. Unos huevitos, si queréis que sean de gallina pueden ser, porque van a ir picados. Nosotros los hemos cogido de codorniz. Un poco de nata, si es posible, de soja. Unas olivas, pueden ser gorditas o más grandes, pero siempre sin hueso. Cuanto más natural es mejor tener mucho cuidado, sobre todo las mujeres embarazadas, con el glutamato monosódico. Es veneno para vuestro bebé, así que nada de glutamato monosódico en vuestras comidas. Tenemos también unos rabanitos que van a servir para decorar. Aceite, un poquito de agua, sal, ajo en polvo, comino y pimentón de la vera. Y bueno, yo aquí he puesto ya una sartén al fuego con un litro de aceite de girasol, que tiene mucha vitamina E. Y en este aceite vamos a freír en primer lugar nuestra flor de patata. ¿Cómo saber que el aceite está caliente? Bueno, pues tenemos el truco del ajo. ¿Cuál es el truco del ajo? Fijaros, yo a veces ni siquiera lo pelo. Cortamos un poquito y lo partimos por la mitad. Y echamos las dos mitades en el fuego. Así sabemos que realmente la temperatura es óptima para poder freír más cosas. Bueno, pues ya hemos visto que nuestro aceite está caliente, así que vamos a echar nuestra flor de patata. Y mientras se hace, os voy a explicar cómo la elaboramos. Fijaros, cogemos una lámina de patata. Tienen que ser láminas muy finitas, muy finitas. Y la enrollamos, muy bien enrolladita. Seguidamente cogemos otra lámina de patata, cuanto más grandecita mejor. Y la ponemos también alrededor, ¿veis? Que quede así. Y le ponemos un palillito por abajo, siempre por abajo. Y ponemos otra lámina de patata. Cuanto más entera y más grande, mejor. Y también la vamos a colocar por abajo. Tal vez podemos engancharla incluso en el mismo palillo. Y ponerle otro palillito. ¿Ves? Nos quedarán unas florecitas así, tal que así. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra flor de patata, que se nos está quemando un poquito. Pues nos queda tal que así. Va a ser decorativa. Podéis hacer todas las que queráis. Vamos a apagar el fuego, que después lo usaremos para las empanadillas. Vamos a retirar el aceite con mucho cuidado cuando está hirviendo. Y vamos a continuar con nuestras elaboraciones. Vamos a hacer ahora el puré. Fijaros. Tengo aquí dos ollas, pequeñitas, vacías. Y lo que vamos a hacer es añadir un poco de agua. Muy poquita agua porque queremos unos purés muy densos. Tenemos que tener cuidado de que no se nos queme. También podéis hacer esta elaboración al vapor. En una de las ollas vamos a añadir nuestras zanahorias. Con la patata en rodajitas. Y en la otra vamos a añadir nuestros guisantes. Y vamos a añadir también la cebolla. Fijaros, la cebolla la podéis freír un poquito para darle más sabor. O podéis ponerla en crudo, que también está muy rica. Y además es más sana. Vamos a añadir una chispita de sal. Y un poquito más de agua. Si después nos sobra agua, la vamos a colar. Ponemos las tapas. Y ponemos a fuego medio, para que no se nos queme. Bueno, ahora vamos a elaborar nuestras empanadillas. ¿Para ello qué necesitamos? Bueno, pues vamos a hacer... Os voy a enseñar a hacer una elaboración muy sencilla. Que podéis hacer en casa sin ningún problema. Fijaros, tenemos los pimientitos que habíamos dicho antes. Pimientos del piquillo. Los vamos a echar aquí dentro. Y unas nueces, como un vaso aproximadamente de nueces. Vamos a añadir también un poquito de ajo picado. O molido. Y un poquito de sal. Añadiremos un chorrito de aceite de oliva. Y sabéis que las nueces tienen mucho omega 3, son muy saludables. Y vamos a batir. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es reservarlo en un bol. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestro relleno de aceitunas. Ya tenemos el de pimiento reservado. Y vamos a hacer el de aceitunas. Un poquito de ajo en polvo. Un poquito de comino en polvo, que le da un sabor muy rico, ya vais a ver. Y un poquito de pimentón de la vera. Un chorrito de aceite. Y vamos a batir. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es reservar también nuestro relleno de aceitunas. Bueno, retiramos nuestro relleno de aceitunas. Y vamos a hacer láminas de nuestros huevitos. Sabéis que estos son huevitos de codorniz. Podéis usar también huevos de gallina. Pero los huevitos de codorniz parece que tienen un saborcito un poco más natural. Sobre todo si compráis huevos de gallina, que sea, si es posible, de gallinas que viven al aire libre. Y todavía mejor, gallinas que han sido alimentadas de forma ecológica, con grano. Os puedo asegurar que los huevos no saben igual. Bueno, pues ya tenemos nuestros huevitos. Y los vamos a mezclar con nuestro relleno de pimiento. Lo mezclamos bien. A continuación lo que vamos a hacer es poner el aceite a hervir. Bueno, pues vamos a pasar a hacer ahora nuestras empanadillas de dos sabores. Y para ello cogemos nuestras obleas. Un poquito de masa de un sabor. No pongamos demasiado, que si no, se sale. Y lo cerramos ayudándonos con el propio papel que lleva la oblea. Fijaros, para cerrar, con un tenedor. Sabéis que el pimiento rojo es muy bueno porque tiene mucha vitamina C. Ya tenemos nuestra primera empanadilla hecha. Y las vamos a reservar aquí para freírlas todas juntitas. Vamos a seguir rellenando empanadillas, en esta ocasión con el otro sabor. Y así alternativamente. Bueno, pues ya tenemos nuestras empanadillas hechas y ahora vamos a freírlas en nuestro aceite bien caliente. Lo que os haya sobrado de relleno podéis utilizarlo como paté. Bueno, pues ya tenemos nuestras empanadillas. Aquí las podéis ver. Las hemos frito, aunque realmente son mucho más saludables si las hacéis al horno. A continuación lo que vamos a hacer es un acompañamiento. ¿Con qué? Bueno, pues con nuestros purés. ¿Os acordáis? Estaban en el fuego. Y lo que vamos a hacer es que los queremos muy espesitos, muy espesitos, así que vamos a escurrirlos. Por eso os decía antes que si los hacéis al vapor también está bien. Lo escurrimos bien y vamos a hacer lo mismo con el otro y los batiremos por separado. Bueno, pues ya tenemos nuestro segundo puré hecho y lo vamos a reservar igual que hemos hecho con el otro. Bueno, pues fijaros qué color más bonito tiene nuestro segundo puré. Y ahora lo que vamos a hacer es reservarlo y cortar unas finas láminas de rabanitos para pasar al emplatado. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos. Para montar nuestro plato y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos un molde en el fondo del plato y a continuación le vamos a añadir el puré de guisantes. Muy ricos en fibra. Inmediatamente después le vamos a poner el puré de zanahoria. Seguidamente vamos a colocar nuestras empanadillas de dos sabores. Si puede ser, dos y dos. Y ahora vamos a poner un poquito de nata. Unas gotitas. Vamos a colocar nuestra flor de patata y nuestro tomatito cherry. Desmoldamos con mucho cuidado. Y aquí tenemos nuestro plato de hoy. Bien amigos, pues ya tenemos nuestro plato de hoy nutritivo, saludable y bueno, ya veis, muy apetecible. Así que esperamos que lo hagáis también en casa. Terminamos con una frase de Thomas Hobbes, quien decía que cuando dos seres humanos desean la misma cosa que no pueden disfrutar juntos, se convierten en enemigos. Por eso en Come Bien preparamos recetas ricas y sanas que podéis hacer en familia y con vuestros amigos para disfrutarlas juntos. Nos encontramos de nuevo en el próximo Come Bien. Hasta pronto.